Cuba y la Institución de Educación Física Integral, Los Andes, Chile. De una parte, la Universidad de Santa Espíritu José Martín Pérez, subordinada al Ministerio de Educación Superior, creada mediante Acuerdo 7599 de fecha 2 de agosto de 2014, emitida por el Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, inscrita en el Registro de Entidades Estatales y Unidades Presupuestadas, representada en el acto por su rectora, doctora en Ciencias, Naima Ariadne Rodríguez Barreto, personalidad que acredita mediante la Resolución Ministerial Número 94-2014, de fecha 27 de agosto de 2014, dictada por el Ministerio de Educación Superior, lo cual en el sucesivo de los efectos de este convenio se denominará UNIS. De la otra parte, F. Chile, con sede en la Comuna de Calle Larga, Ciudad de Los Andes, Chile, representada en el acto por su representante real, don Juan Luis Rojas Álvarez, profesor colegiado con registro número 116.403 del Colegio de Profesores de Chile, AJG, con domicilio de la calle Luis Cruz Martínez, número 2028 de la Comuna de Calle Larga, provincia de Los Andes, región de Valparaíso, la cual en lo sucesivo y a los efectos de este convenio se denominará F. Chile. Acuerdo. En total conformidad con los principios que rigen la colaboración entre las instituciones y los pueblos de Cuba y Chile, y con el fin del acercamiento y del aumento de las relaciones científicas, culturales y educativas entre ambos centros, para el apoyo recíproco en la elevación de la calidad del proceso docente educativo, la formación de especialistas altamente calificados, y el trabajo científico-técnico establecer un medio marco de colaboración internacional según las siguientes. La UNIS, que como misión tiene la de contribuir a la formación de profesionales integrales en las áreas de ciencias técnicas, economía, agropecuaria, cultura física y deporte, social y humanística, exactas y naturales, pedagógicas, y contribuir a la superación continua y sistemática de los recursos humanos, así como realizar una relevante actividad científica de innovación tecnológica y cultural de reconocido impacto en el entorno territorial, nacional e internacional. Declada la EFI, promover es constante el profesionamiento de profesores y profesionales de la educación, promover el intercambio profesional con diferentes estamentos, tanto nacional como extranjero, ordenar los diferentes posgrados, charlas y congresos en Chile como en otros países, establecer convenios y estudios con diferentes instituciones relacionadas con la educación superior. Declaran con la educación bicolumbre. Declaran las partes, que ambos son instituciones con personalidad jurídica para hacerse representar en la firma de convenios relacionados con actividades académicas, científicas y culturales, su voluntad de brindarse apoyo mutuo para el mejor desempeño de sus objetivos. Tercero, estar en común acuerdo con desarrollar las actividades necesarias para el funcionamiento de las actividades pactadas en el presente convenio y en los acuerdos específicos derivados de este atenor de la siguiente. Ambos estos desarrollarán la cooperación educacional académica y investigación a través de intercambio de especialistas y de estudiantes para el desarrollo de programas, conferencias, investigaciones científicas y estudios de cobrado, atendiendo a la disponibilidad y regulaciones de cada institución. Organización de seminarios, simposios e investigaciones científicas conjuntas. Intercambio de información científico-técnica. Elaboración de artículos científicos, textos y otros materiales para su publicación en las revistas especializadas y de alto impacto que pueden tener acceso ambas instituciones. Otras formas de colaboración que no se expresen en el presente documento y que sean acordadas por las partes. Este convenio tendrá una adulación de cinco años a partir de su firma y podrá ser prorrogado por iguales periodos en interés de las partes signatarias quienes se reservan el derecho de plantear la resolución del mismo previo aviso a la otra parte con menos de seis meses de alteración, sin prejuicio del cumplimiento de las obligaciones asumidas. Reconociendo que la aprobación entre ambas instituciones incrementará su desarrollo material, físico e intelectual, los representantes de la UNICE y de la EFRI, enterados del contenido y efectos jurídicos del presente documento y las disposiciones legales que en él se invocan, lo firman de conformidad en tres ejemplares originales en español, de un solo tenor y a mismo efecto, en la Ciudad de Santispéritos, a los 29 días del mes de enero de 2016. Gracias.